Ha sido una victoria de equipo. No hay otra manera además de sacar algo de este estadio contra un equipo muy bueno, muy fuerte, muy competente y muy competitivo en todos los campos, pero sobre todo en este. Entonces, la única forma de llevarse algo de aquí es haciendo un partido como el que hicimos hoy. Partido de equipo, fuertes en todas las facetas y nada más. Eso es. Probablemente el mejor de esta parte de la temporada. Desde diciembre probablemente el mejor partido. Es un niño, tiene 18 años. A veces es fácil decirlo, pero 18. Algunos podríamos tener hijos de 18 ya. Y acaba de llegar y es normal que cada día aumente su registro futbolístico y todavía tiene muchísimo tiempo por delante. También es cierto que aprende de los mejores, o sea, de sus compañeros. Y que está allí muy bien aconsejado y muy bien arropado por el resto del plantel. que le da sustancia a su juego.